La gobernación de Bolívar entregó 50 bicicletas a estudiantes de instituciones educativas del municipio de Zambrano, Bolívar. La gestora social del departamento lideró esta entrega. Hoy traemos nuestro programa porque queremos incentivar a nuestros niños a que vayan a la escuela, queremos disminuir las tasas de deserción escolar, queremos que ellos cumplan sus sueños y sabemos que uno de los instrumentos para cumplir sus sueños es la educación. Por eso además aprovechamos para traer nuestro programa Es Hora de Leer, donde buscamos fortalecer a las bibliotecas con libros para que ellos se motiven a leer, se motiven a venir a hacer las tareas junto con sus padres, con la bibliotecaria y se dediquen a ir al colegio, a cumplir sus metas, a salir adelante. Este es un aporte que contribuye al mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes, quienes tenían que caminar largos trayectos para llegar a sus centros educativos. Hoy pues agradecido con el gobierno departamental en cabeza de nuestro gobernador Dume Turbay. Muchas gracias gobernador por mirar hacia Zambrano. Como lo dije ahorita, primera vez en la historia administrativa de un gobierno departamental que desea hacer un aporte tan importante a la niñez y a la juventud y a la educación del municipio de Zambrano. Hoy en cabeza de la gestora social departamental, la doctora Liliana, muy agradecido con ella por su presencia. La entrega de la bicicleta hace parte del programa Mueve tu futuro y pretende combatir la deserción escolar en los municipios más apartados del departamento.